Y mucha atención que en este momento hay conmoción en Colombia por el fallecimiento de un político muy importante Horacio Serpa. Este político del Partido Liberal Constituyente de 1991 que se forjó varias batallas por los derechos sociales pues ha fallecido en las últimas horas. Recordemos que él venía también sosteniendo una batalla muy importante a favor de la vida porque había sido diagnosticado con cáncer. Pues en las últimas horas lo ha confirmado el propio Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, a través de su cuenta en Twitter. Vamos a ver el mensaje que ha enviado a través de esta red social donde lamenta el fallecimiento de Horacio Serpa. Recordemos que él había forjado varias batallas e incluso había sido candidato presidencial y estaba pues en busca de en unos años anteriores de llegar a este importante cargo. Se dio también varias batallas dentro del Partido Liberal donde se le conocía también por su carácter y sus emociones y todo su entorno a favor de los temas sociales. También el Partido Liberal a través de este trino que vamos a observar ahí también lamenta el fallecimiento de Horacio Serpa, este político santandereano que también estuvo muy encauzado en el tema de la constituyente de 1991. Esa nueva constitución de nosotros que tanto ha sido resaltada porque ha dejado importantes labores como por ejemplo lo que tiene que ver con la tutela. Pues Horacio Serpa era también un defensor de este recurso jurídico de la acción de tutela que para muchos es uno de los elementos más importantes que dejó la constitución de 1991. Para todas las personas que se están conectando en ese momento con nosotros a través de las diferentes redes sociales les informamos que falleció Horacio Serpa, este político colombiano que había gestado varias luchas en pro de las causas sociales. Pues en las últimas horas el primero que ha confirmado esta noticia ha sido el procurador general de la nación Fernando Carrillo. Pues en las últimas horas se conoce el fallecimiento de Horacio Serpa, político candidato presidencial que se había retirado en los últimos meses de la política teniendo en cuenta su estado de salud. ¡Gracias!